Aquí se están haciendo filas, filas, una al lado del otro, una al lado del otro, porque es una canción que todo el mundo conoce. Fila, fila, es parecido a eso que decía. Aquí se están haciendo filas, vamos a ver en el mundo entero. Aquí se están haciendo filas, déjame ya camasar. Pero no, no es el poquito el chocolate. Así que le soltaba la gana del compañero. Porque esa canción suena más o menos así. Para que sepan allá que sabemos qué canción es. Todo el mundo preparado en San Martín haciendo filas. Así, 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 al lado de mí. Así, así. Un saludo por aquí, ahí se va disfrutando de incidias de fútbol. Buenas a Martín, ahora sí lo vamos a grabar, todo el mundo preparado. Y vamos a conseguir el récord de tiempo bailando en estos carnavales. Esto que suena más o menos así. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos, Santiago, que pierde el fuego! ¡Mira, que bonito! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!